Hola, en esta meditación te voy a invitar a reprogramar tu mente para que sientas que el tiempo siempre está a tu favor, que puedas trabajar en esos pensamientos que no tienes tiempo para ti, o que el tiempo no te alcanza, o que no tienes tiempo. Y vamos a trabajar en esa reprogramación, y solamente vas a llevar tu atención a la respiración, y vas a reconocer cuáles son tus creencias en cuanto al tiempo. Inmediatamente vas a leer algo, y lo reconoces, está bien. Y ahora, vas a llevar toda tu atención a tu respiración, y vas a sentir como el tiempo está a favor tuyo. Y visualiza una energía de color violeta, y siente como se introduce en tu cuerpo, y vas a sentir como esa energía es el tiempo. Y vas a sentir que el tiempo está a favor tuyo. El tiempo está a favor mío. El tiempo está a favor mío. Logro hacer todo lo que quiero hacer. El tiempo me alcanza para todo lo que quiero hacer. Tengo suficiente tiempo para mí. Y siente esas palabras que te estoy diciendo, como las incorporas en tu mente y cuerpo. Y siente como en cada inhalación y cada exhalación, sientes como el tiempo está a tu favor. Tengo tiempo para todo lo que quiero hacer. Tengo suficiente tiempo. Ahora vas a tomar una inhalación profunda. Y hoy, durante todo el día, vas a conectar con la energía del tiempo, diciéndote, el tiempo está a favor mío. El tiempo es perfecto. El tiempo está a favor mío. Namaste. Llamaste. Llamaste. Llamaste.